¡Suscríbete al canal! Soy Elisa Cepeda Laguna, soy originaria del municipio de Los Ochitlán de Flores Magón, un municipio en la región Cañada, un distrito 4 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón. He sido una mujer activa socialmente, mi principal labor es la defensa de los derechos de las mujeres, derechos indígenas y derechos colectivos. Espacios que se han ido construyendo para motivar precisamente a hombres y a mujeres, sobre todo a mujeres, una participación activa también en la vida política. Actualmente soy presidenta municipal de Los Ochitlán de Flores Magón, soy mamá y estudié la licenciatura en ingeniería acuícola. Muy bien, muy interesante todo este trabajo que usted ha realizado ya también con el paso del tiempo y nos gustaría también que nos hablara del trabajo de la agenda legislativa de Morena en el Congreso en la 64ta legislatura. Sí, con mucho gusto. La verdad es que el trabajo que se viene en esta nueva legislatura es muy interesante porque estamos llegando 23 mujeres de 42 legisladores que habrá. Entonces, desde ahí la perspectiva es totalmente diferente. Tenemos la gran oportunidad ahora las mujeres de incidir en las políticas públicas a favor de esta construcción de estos espacios que permitan una sociedad todavía más justa, más equitativa y, por supuesto, todo encaminado a la igualdad. Tenemos un trabajo ya hecho desde el periodo de campaña. Tuvimos la oportunidad de recolectar los sentimientos de la gente yendo de localidad en localidad, visitando las cabeceras municipales y se avanzó bastante con tener ya una idea muy clara de qué es lo que los ciudadanos queremos en esta nueva legislatura. Las expectativas son muy grandes. Este proyecto de nación que Morena trae permite precisamente incorporar, incluir a la ciudadanía desde las bases. Entonces, posteriormente al 1 de julio, los legisladores y legisladoras organizamos un recorrido por las ocho regiones del Estado en donde tuvimos todavía más la oportunidad ya de hacer planteamientos. La gente acudió a los foros haciendo específicamente peticiones, comentando sus inquietudes, sus necesidades. Incluso hubo reclamos, ¿no? Porque el anterior sistema ha dejado una serie de decepciones, de daños, de estragos. Entonces, fue muy importante estos foros para que la gente expresara su sentir. De ahí es que se generan propiamente trabajos específicos en el tema de educación, de salud, economía, desarrollo social, igualdad, etc. Entonces, tenemos un trabajo legislativo muy amplio, muy incluyente. Y pues la verdad es que el ánimo existe y toda la voluntad de trabajo entre hombres y mujeres que formaremos parte de esta nueva legislatura. Importante también mencionar el asunto de que hay más mujeres también. ¿Cuál va a ser el trabajo de las mujeres, sobre todo las mujeres de Morena, en esta transformación legislativa que va a empezar el 13 de noviembre? Pues el trabajo es bien amplio. Lo primero, procurar que exista la igualdad. El tema de las mujeres es una lucha que ha venido de muchos años a la fecha y creo que ahora es que existe una gran posibilidad de emparejarnos un poco y de dejar precedentes importantes. Incidir en todos los espacios de la gobernanza, de los gobiernos es importante. Tenemos que proponer las modificaciones a muchos marcos normativos para que sea efectivo que las mujeres podamos vivir y convivir en territorios, en espacios donde vayamos igual que los hombres. A propósito de este tema de las mujeres, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Cómo va a resarcir Morena? Un problema que duele mucho en nuestro estado, que son los feminicidios y también el respeto al derecho de las comunidades indígenas. Se lo pregunto porque usted viene de una comunidad indígena. Sí. Esto justo que te comento, ¿no? El poder incidir en las modificaciones a los marcos normativos es muy importante. El tema de los feminicidios es algo que nos duele profundamente y que desafortunadamente no se está haciendo nada actualmente a pesar de que hay una alerta. Entonces, ahora que habemos más mujeres y que entendemos y que traemos cada una de nuestras regiones todas esas dolencias y todos esos reclamos, es que podemos estar vigilando muy de cerca y procurando que las instituciones de procuración de justicia puedan hacer los trabajos más acorde a estas necesidades y atender este tema de violencia. El feminicidio es la muestra extrema, más violenta de este ataque que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, no puede seguir sucediendo. Esta nueva historia que comienza tiene que marcar diferencia principalmente en eso. Y en las comunidades indígenas lo que se prevé es establecer fiscalías especializadas porque es increíble que no exista ni siquiera la confianza de nosotras las mujeres de ir a presentar denuncias. Necesitamos estos espacios muy adecuados, muy específicos y con personal muy capacitado para poder atender la violencia de género. Diputada Elisa, ¿algo más que quiera compartirnos? Pues saludarlos, decirles que es un privilegio poder servir en esta parte de mi vida y en esta parte de la historia de México que empieza a marcar diferencia. La diputada electa local por el Distrito 04, Teotituan de Flores Magón, Elisa Cepeda Lagunas. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Continúen la señal de MBM Noticias.